Bienvenidos a este Domingueki Doble. Como saben, la semana pasada hubo un terremoto en Japón que activó alertas de tsunami. De hecho, hubo otro temblor el día de ayer durante la madrugada. Entonces, pues debido a estos temblores que han estado ocurriendo en Japón, pues el episodio de la semana pasada no pudo terminar de emitirse y se pospuso para el día de hoy, donde publicaron dos capítulos que nos centran en el Titán Bestia, ya que conocemos su pasado y al anterior portador Tom Ksaber. Por lo tanto, en este video analizaremos todo lo que tienes que saber de los episodios 14 y 15 de la temporada final de Attack on Titan. Dicho todo esto, arrancamos con el video. El episodio 73 abre con la conversación entre Eren, Mikasa, Armin y Gabi en el salón de la policía militar. Un detalle importante a destacar con el que arrancamos es el sonido del reloj cuando Eren menciona la frase Soy libre. En el contexto de la plática, Eren utiliza esta frase para dejarla en claro a sus amigos que está actuando bajo su libre albedrío, lo cual será el punto de conflicto entre los tres, porque así como Armin y Mikasa piensan que Eren está siendo manipulado por Yelena y Zeke, Eren piensa que el juicio de Armin y Mikasa está viciado, es decir, alterado por diversos factores, entre los que se encuentran el llamado Lazo Ackerman, el origen de los poderes de Mikasa y Levi y las memorias de Bertolto, como anterior portador del colosal, Mikasa y Eren. El primer momento de tensión comienza cuando ella trata de recordarle la parte amable y humana que existe en él, misma que le hizo salvarle durante la infancia y de hecho, es el momento en el que Mikasa despierta por primera vez sus poderes Ackerman al recibir la orden de Eren de pelear, por lo cual queda conectado por este Lazo Irrompible Ackerman. Sin embargo, eso es precisamente lo que termina alejando a Eren de Mikasa, el saber que sus instintos son los que influyen y que en realidad su personalidad original ha desaparecido por completo. Esto se explora perfectamente en la OVA de Lost Gears, en donde se enseña un universo alterno en el que el secuestro de Mikasa y el fallecimiento de sus padres no ocurre, llevando a que la pequeña Mikasa tenga una personalidad en realidad muy diferente, por lo que a los ojos de Eren, ella es una esclava de este instinto y este Lazo Ackerman, viendo que no es libre. La confesión de Eren que ha odiado a Mikasa desde la infancia la termina por romper por completo. Cuando Armin reacciona y trata de increpar a Eren, es detenido por Mikasa, que prueba de alguna forma cómo ella responde a defenderle sin importar quién sea el enemigo, respaldando la idea de que ella está siguiendo los instintos Ackerman. Siendo que incluso antes, el punto que desglosaba del por qué Berto le estaba influyendo también en el comportamiento de Armin, demostrando su interés hacia el cuerpo cristalizado de Annie, también se hacía evidente. Sin embargo, a Armin no le interesa nada de esto, lo único que le hace reaccionar es ver cómo Eren ha lastimado de una manera irremediable a Mikasa al decirle que le odia. Y también tenemos el famoso frame de Armin sabroso, que seguramente inundó tu inicio la semana pasada. Eren y Armin comienzan a agarrarse a golpes. Eso es realmente doloroso, porque Eren termina por acercarse a Armin durante la infancia al ver cómo no renunciaba a su determinación ante unos abusadores. De hecho, la primera vez que le pregunta su nombre es porque la encuentra después de ser golpeado. Y Armin le responde que no huyó y no perdió. Y es precisamente por esta aptitud en Armin que le llevó a plantársele a Bertolto y derrotarle, y al final heredar un poder titánico que era el del Colosal. El contraste en cómo Eren consideraba a Armin la salvación de la humanidad por encima suyo y del comandante Erwin se ve contrastado en cómo ambos terminan. Con Armin preguntándolo a Eren si parte de arruinar las cosas de esa forma era lo que quería al ser libre, o si por más paradójico que suene, Eren estaba siendo esclavizado por sus propios deseos del ser libre. Eren revela que es momento de reunirse con Zeke en el lugar donde todo empezó, Shingansina. Curiosamente es donde se topan por primera vez cuando lucharon y este estaba escapando después de dejar a Levi a merced de los titanes y en donde le prometía a Eren que algún día volvería por él. Las noticias de lo ocurrido con Sackley habían comenzado a levantar las alertas para Levi, el cual jamás confió en Zeke. En el bosque de los árboles gigantes, él por fin se decide después de algún tiempo a cortarle las extremidades a Zeke, considerando que no sea suficiente el hecho de apartarlo de Eren y que algo está moviéndose. Este, al momento de hablar o decir en voz alta que va a cortar las extremidades y llevar así con pixies, es que este reacciona y empieza a correr para gritar y activar el poder titánico dentro de los subordinados del capitán Levi que habían ingerido el vino. Así como un rey sin corona, Levi es un capitán sin escuadrón. Y es que otra vez ha perdido a sus subordinados, nuevamente en un bosque como con la titán hembra. Esto es especialmente dramático porque habíamos visto que cuando él se enteraba que los titanes puros comunes eran humanos transformados, sentía vergüenza de ser el mejor en aquello. Ahora, el enfrentarse a gente con la cual ha simpatizado y con la cual siente un afecto o al menos una responsabilidad porque eran sus subordinados, termina por quebrar de alguna manera más emocionalmente a Levi. Esto se puede apreciar perfectamente en su cara. Ahora, para Levi, el abandonar su humanidad por un momento como lo hacía Erwin no es nada del otro mundo pero no deja de ser doloroso, como le explicaba a Eren. Ya que, si recordamos el episodio 19 cuando Eren se transforma por accidente y Oro, Petra, Erd y los demás apuntan sus espadas hacia él, este le explicaba a Eren que el hecho de atacar o tener que terminar con la vida de algún camarada no es fácil. O sea, ellos tienen que estar preparados para todo y es difícil pero por eso los escoge y por eso están ahí porque reaccionan rápido ante el peor escenario y el capitán tristemente siempre se ha encontrado en los peores escenarios. Pero también siempre ha logrado salir victorioso, tiene una promesa pendiente por cumplir y esto es lo que les lleva a terminar con Sieg Jaeger de una vez por todas sin dar tantas vueltas reventándole la nuca con las lanzas relámpago. Por lo que a pesar de que la vez pasada no pudo cristalizar o endurecer la nuca esto no sirvió de absolutamente nada e incluso quedó más destrozado que la primera vez. Pero Levi dice que no va a asesinarlo ya que necesitan el poder titánico de Sieg. Sieg durante el ataque a Shingan Sina hacía varias referencias al béisbol de hecho el episodio Perfect Game Juego Perfecto es una referencia a este deporte. El titán bestia tiene una memoria de su anterior portador Tom Cusaber el cual le decía si no quería ser algún día jugador profesional pero él respondía que tenía una misión. Es acá cuando despierta Sieg después de algún rato y se encuentra con que Levi le ha atado a una lanza relámpago en el estómago. Acá nos enteramos que los lentes que usa Sieg son los de Tom Cusaber el anterior portador del bestia. Para entender mejor a Sieg hay que explorar su infancia y el por qué hizo lo que hizo denunciar a sus padres. Comenzamos con un momento antes de que él sea enlistado como candidato a Guerrero por pedido de Grisha una vez se abrió la convocatoria. Grisha desde muy pequeño inculcaba a Sieg sus ideales que le pasó el búho ya que hay que recordar que para este punto Grisha ya era líder de los Reavivadores de Eldia y ya había recibido muchísima información proveniente de Eren Kruger para alimentar a este grupo porque era peligroso seguir esas prácticas ya que era perseguida por la seguridad pública de Marley un organismo encargado específicamente de perseguir y castigar a los Eldianos. De hecho fue uno de estos de la seguridad pública de Marley que terminó por dar de comer a Faye Jagger a sus perros o al menos los perros de sus hijos. Entre este grupo se encontraba Grisha, el que reclutó a Grisha en el hospital para hablarle acerca de la verdad precisamente de la muerte de su hermana. Este era el tío de Falco y Colt, pues gracias a que Sieg denuncia este movimiento que ellos tienen que enlistarse como guerreros para limpiar el nombre de su familia. Antes del ataque a Marley, Colt era elegido para heredar el titán bestia de Sieg una vez termine su periodo de 13 años. Cuando Sieg fue aceptado como parte del programa de los guerreros de Marley se enseñaba que quedaba rezagado en resultados muy similar a lo que ocurría con Reiner que no tenía muchas aptitudes físicas o al menos lo que describe Teomagat, un joven Teomagat por cierto le describe a Tom Cusaber, el que estaba escogiendo a su heredero que este niño no quería o no mostraba tener ningún interés real en convertirse en un guerrero de Marley y llevar un poder titánico lo cual causó la curiosidad de Tom Cusaber ya que este tampoco era realmente apasionado con respecto a su poder titánico o al menos a usarlo como materia de guerra de hecho, explicaba más adelante como él utilizaba más sus habilidades para averiguar o descubrir los misterios divinos de los titanes y describía como le apasionaba en específico un misterio el origen del poder titánico de Ymir por cierto, eso es interesante porque crea un paralelo muy bueno con las intenciones y la investigación de Hanji Soe Tom Cusaber termina por conectar con Zeke ya que como veríamos en este episodio este era muy lejano a Grisha Grisha era un pésimo padre, muy lejano y únicamente veía a Zeke como un material o un recurso valioso no lo veía como una persona ni como un hijo simplemente quería mantener su posición como líder de los revivadores de Eldia y cumplir sus objetivos nunca fue un padre realmente para Zeke y esto queda en evidencia cuando Zeke descubre en Tom Cusaber una figura paterna, la figura paterna que nunca tuvo la visión que Zeke tiene del mundo se hizo en base a las contradicciones que sus padres y el programa de guerreros de Marley le decía un ejemplo de esto es lo que se menciona en el episodio Lago la historia de Lago como capital de Marley y como fue destruida por los titanes se le cuenta a Zeke de una manera por sus abuelos y más adelante sus padres le refutan diciendo que Marley está mintiendo como curiosidad esto que se ve en el libro se puede apreciar en el ending de la segunda temporada Yugure no Tori y fue hecho dibujado por Hajime Isayama en su época Isayama mencionaba que este ending estaba repleto de spoilers que más adelante aparecerían en la manga como este momento de la historia de Lago si te lo preguntas todo indica que realmente ocurrió y que algunas cosas que Zeke aprendía estaban erróneas o viciadas o intervenidas para favorecer la visión que los revivadores tenían de sí mismos Zeke ante el miedo de ser descubiertos y ante los desvaríos de Grisha que mostraba una actitud bastante grosera hacia su hijo que estaba siendo cada vez más rezagado y cada vez quedaba más alejado de recibir un poder titánico es que termina por confesarle toda la verdad a Tom Cusaber y hablarla acerca de sus preocupaciones Tom Cusaber como ya un guerrero y el titán bestia le da a Zeke un consejo o más bien le ayuda a terminar con todo denunciar a sus padres sería la solución para que él se salve y además herede al titán bestia es a raíz de este momento que recibe el título de el niño prodigio por parte de Marley debido a su lealtad a la patria la seguridad pública de Marley envía a Dana, Grisha, Grise y a todos los que vimos en el episodio de la frontera acertan formados en titanes y también el búho Eren Kruger aprovecha para darle el titán de ataque a Grisha y que entra a los muros también más adelante en el episodio vemos como Zeke termina enterándose que su padre seguía con vida ya que él no sabía de que Grisha había sobrevivido simplemente el barco desapareció se entera también que tiene un medio hermano ya que Reiner y Bertolt le mencionan a Eren y Eger La única salvación, la eutanasia de Eldia porque el episodio lleve ese nombre y porque es el plan que Tom Cusaber y Zeke Jaeger llegan a planear cuando herede su poder titánico este consiste en retirar la habilidad del pueblo eldiano de reproducirse pero todo está justificado con los flashbacks y la historia de fondo de ambos Tom Cusaber era un joven que se quitaba la banda y llegó a tener una esposa e hijos marleanos pero cuando su esposa descubre que él es un eldiano que incluso es un guerrero portador de los nueve poderes titánicos decide terminar con su vida y la de su hijo esto lleva a Tom Cusaber a obsesionarse con el poder de los titanes y claramente develar sus misterios eso también le hace conectar con el pequeño Zeke y su dilema cuando está hablando acerca de cómo ha proyectado en Zeke a su hijo fallecido se puede ver de fondo un peluche que se asemeja a la forma titánica del bestia de Tom Cusaber que a su vez guardaba una similitud con la historia del demonio de la tierra o al menos de cómo se veía el demonio de la tierra según los mitos de Marley muy similar a una cabra con los cuernos ahora, Tom Cusaber llega a la conclusión de que Zeke será el encargado de ejecutar su plan de que algún día él encontrará quien le ayude a llevar a cabo la eutanasia de Eldia lo cual sería la salvación el hecho de que no nazca ningún eldiano más en el infierno en el cual viven esto claramente porque han vivido toda su vida en el gueto y porque han sufrido eventos traumáticos al perder a sus familias esto lo tienen en común ambos han perdido a sus familias podemos resumir la escena con que es todo lo contrario a lo que Eren piensa de porque nací en este mundo ellos son si no hubiéramos nacido en este mundo todo sería mejor entonces es la tesis contraria a lo que Eren plantea o las motivaciones de Eren pero todo esto termina por enredar un poco la trama cuando vemos la plática que tiene con Eren cuando estaba internado en el hospital haciéndose pasar por Kruger quien utilizaba a Falco para enviar las cartas y que todo pase como pasó en el festival de Willy Tibur vio reflejada su propia relación con Tom cuando Eren aceptaba la eutanasia de Eldia y le decía que iba a terminar con la historia de 2000 años con su propia mano y le llamaba hermano el hecho de que Zeke vuelva a sentir esa familia y ver proyectada esta relación hace que confíe de alguna manera en Eren a pesar de que se abra la posibilidad de que exista algún cambio los hermanos Jagger están trabajando juntos y han inspirado al movimiento de los Jaggeristas que es liderado por Lodge el cual pide que golpeen al instructor Kate Shadis al momento de reclutar a otros nuevos soldados para que sirvan a lo que va a ser el retumbar de la tierra si llegan a entrar en contacto le lanza la pelota de béisbol porque le menciona que sería peligroso si llegan a entrar en contacto ya que esa es la única condición el episodio finalmente cierra con Zeke explotando la carroza en la cual iban con Levi que por cierto es uno de los cliffhangers más hermosos que he visto la lluvia cayendo en cámara lenta las caras la sensación de destrucción ha sido precioso este cierre de capítulo el próximo episodio arriba Yamajo promete ser el último de la temporada antes de que se corte pero no te preocupes esta misma semana vamos a tener información de la Anime Japan en donde hay un stand muy específico donde van a estar las voces de los actores principales de la serie acá se dice que se anunciaría la siguiente parte pero ya tendremos información pronto no vale la pena especular ni que te preocupes solo ten en cuenta que el próximo episodio se va a ubicar en Shingansina y nos va a presentar posiblemente una aparición más que espectacular y ya para cerrar el video quiero agradecer a Shiro Senatsu por haberme hecho este avatar me encanta sobre todo después de ver este episodio muchas gracias compañero gracias por la ilustración también agradecer a Louis Zets que voy a dejar su canal abajo él está componiendo la música para el canal y ha sonado durante todo el video si te gusta por favor visítalo y suscríbete también me gustaría invitarte a que entres a la página que te voy a dejar abajo que es Seneca Store si eres de España tienes preferencia y si no también puedes comprar los productos ingresa el código EREN para tener un descuento especial en la tienda en línea y si te gusta algo pídelo ahí voy a dejar el link y nos vemos muy pronto gracias por haber apoyado este video